Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno me encuentro en directo y como siempre Acaba de salir ya la ruleta de la alias legendaria Y la vamos a estar girando en vivo con todas las personas que me están viendo Son más de 200 personas en la plataforma morada Así que estoy muy contento, es una excelente media Hoy regalamos 1500 CP aproximadamente La mecánica por 4 horas era que si no quedaba en el top Jugando solo versus escuadra y rusheando Regalamos pase de temporada Y en 3 oportunidades en 4 horas se regalaron pasecitos Así que estén pendientes porque mañana vamos a hacer lo mismo Entonces, el evento Ya sabíamos el evento Básicamente va a ser lo mismo Veas misiones, es lo más seguro Hola soldado, te damos la bienvenida a Atlas Te presento a alias Ella trabajará contigo en esta misión Es nuestro avión de combate, más reciente y avanzado Es muy valioso para nuestros adversarios Y un grupo, incluso, segundo el toque, listo Por eso necesitamos que lo pilotees Tendrás que explorar la fortaleza del grupo Encontrar donde tienen a Pilot Y traerlo de vuelta al Atlas Puedes seguir volando a velocidad lenta Sin embargo, puedes acelerarlo con el combustible que consigas En partidas de multijugos El combustible que consigas ¿Verdad? Suministro diario Ganamos 300 de esta especie de tuercas Y tenemos por aquí las misioncitas Fue buena partida de Battle Royale La acabo de jugar antes de empezar a grabar Entonces ya me la dan automáticamente Tenemos esto por acá que dice combustible Ah, de esto se hablaba Combustible muy eficiente y especialmente diseñado Para volar en una gran variedad de entornos Perfecto Y tenemos entonces las típicas misioncitas Que ya hemos visto en eventos del pasado En donde se van a estar dividiendo entre Battle Royale Y también multijugador Vean que la primera es de multijugador Las otras dos son de VR La mayoría probablemente sean del Battle Royale Por el tema de que A ver, el avión y todo esto, ¿no? Pero si no les gusta una partida Perdón, una misioncita Vean que pueden gastar créditos Hasta tres veces cada 24 horas Para cambiarla Y tener una misión más llevadera O qué sé yo De resto vamos a ver el lado derecho Entonces vean que estoy utilizando El combustible que voy ganando Para acelerar el lado derecho Arriba Arriba a la izquierda Bueno, para los que se compren Toda la ruleta Porque, a ver Necesitas sacar la beca La personaje Y la legendaria Eso es Compra toda la ruleta Va a obtener un bonus Superior En donde te van a dar 50% más del combustible Para el lado derecho Entonces vean que tenemos arriba O más o menos aquí arriba de la cámara Misión de vuelo Con las típicas recompensas Que van a ir evolucionando A medida que vayamos completando El kilometraje que dice allí Por ejemplo, la primera es 10.000 kilómetros Por una granada de termita Que al principio ya lo está Es una porquería Y de acá tenemos algunas mejoras Entonces vean Aumenta la velocidad normal Aumenta la velocidad máxima Y aumenta la eficiencia de combustible Vean que el combustible Que me dio esta emisión de aquí Vean que obtengo combustible Y obtengo también Aleaciones Entonces el combustible Lo pueden obtener Por esas emisiones Que se van a refrescar Todas las semanas Pero también Simplemente vayan a una partida De Valor Royale El motivador Y dependiendo de su desempeño Al final de la partida Les darán cierta cantidad De combustible De acuerdo a como Les haya ido En esa partida en particular Entonces combustible Como está viendo en pantalla Va a hacer que Ahí dice Simplemente Mientras más combustible Entonces el avión Va a volar Por más tiempo Pero vuela de forma automática Va a ver que por ejemplo Ahorita me está mostrando Que con el combustible Que tengo ahorita El avión va a estar volando Por una hora Diez minutos Y tantos segundos Mientras más combustible tengo Entonces el avión Va a seguir volando 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 Y va a ir recorriendo Y va a ir recorriendo distancias Todo automático No es que lo vamos a ver Y va entonces A ir desbloqueando Todas las recompensas Hasta que obtenga La KN44 O el personaje Ahora Esa cantidad De combustible Necesario Para mantener el avión Que no lo estamos viendo Pero está manteniéndose allí De manera Simplemente Detrás de toda la programación Volando Y tenemos que mantenerlo Volando Lo más que podamos Para que vaya recorriendo distancias Y ir desbloqueando Las recompensas Podemos hacer que La eficiencia Es decir Menos combustible Y que dure más tiempo Eso que estoy viendo allí En vez de una hora Que dure 2, 3, 4, 5 horas Con menos combustible Que ganemos En las misiones O en las partidas Mejorando entonces Con aleaciones En la parte de arriba Aumenta la eficiencia de combustible Vean que yo automáticamente Tengo una barra arriba En la primera Y una barra abajo Entonces El kilometraje me va O sea La eficiencia del kilometraje En las dos primeras Va aumentando Y en la parte de abajo ¿Verdad? Es la cantidad de combustible Por hora En este caso Energía Energía deficiente Si yo lo veo otra vez acá La energía deficiente Por 150 ¿Verdad? Vea que entonces me dice Que me va O sea La eficiencia Ahora Va a ser de Una hora Con 20 minutos Mientras más gastemos allí Entonces Vamos a tener Más eficiencia En una O la batería Va a durar más tiempo Si lo quieren ver Y si Le damos en la parte de arriba Entonces Vamos a recorrer Más kilometraje En cada hora Me acabo de dar Una cuenta negativa Que por ejemplo Si yo le doy A esta ruleta Vean que me deja hacer El primer giro Por un CP Yo tengo un cupón En la parte de arriba La legendaria No deja Me parece una mamada De parte de Activision Pero bueno Tenemos entonces Esta skin De operadorcito mecánico Que está muy chula Un para que ira Fuera lo normal En cuanto al modelo Aunque no es el primero De este modelo Obviamente Un emote Que está interesante Divertido La personaje Que a mi me parece Que está bellísima Me encantaría Tenir los servicios Para comprármela No va a ser así Y bueno La secundaria Vamos entonces A girar señores Sin más preámbulos Todo esto de tu manera Lo subiremos en Youtube Bueno A ver Voy a hacer 5 giros No hay CP todavía Para todo Vamos a pararnos Como siempre En el emote Y sin más preámbulos Vamos allá Bueno Venga vieja No joda Arrancamos Yo creo que va a empezar A utilizar este operador Porque es un operador Que De verdad Es muy fastidioso Cuando tienes un enfrentamiento Uno versus uno Contra otro jugador Y te juegan este operador Es una mamada Fastidia La anilla Es engorroso Enfrentarte a un jugador Que te lance El operador mecánico Y Muchas personas Obviamente Desde que lo buscaron Lo están utilizando Aproveche porque La apariencia Del droncito Cambia Y está chulo Voy a arrancar Me gusta Segundo giro A ver Sacamos la llave inglesa Tercer giro La colincar Cuarto giro Vamos a pararme Igual Ahí vamos Cuarto giro Esto es una severenda cagada Un avatar Legendario Bueno Habrá gente que le emocionará Y lo Y lo sacará Y que se yo Bueno Pero Estamos claro que a mi no me interesa De hecho yo siempre He tenido En todos los juegos Siempre pongo mi foto De perfil De De facebook Último Girito Gracias por los 20 Girito Último Girito Si definitivamente Lo que queda El emote La beca Tal vez Yo creo que Realmente Todo lo que queda Me da igual Lo que me salga Pero si Puedo pedir algo El emote para la colección O obviamente La legendaria Último giro Casi sale Casi sale La legendaria Sale esto Pero parece que yo tengo Ya un paracaídas Mucho más bonito Y no lo voy a estar utilizando Bueno Aquí nos paramos Bueno señores Nos acaban de hacer Una linda donación De parte de Siren Para comprar Más Cpecitos Y girar Un poco más Y así El directo Sea más entretenido Y El video Para Youtube Sea más Entretenido Direi Sirenos Donó 25 dólares Yo puse El restante De dólares Y me compré 2.400 Cpecitos Así que Unimos Fuerzas Con Siren Y vamos a hacer Dos giros Más Sexto giro El tanque Por probabilidad Termina saliendo Y ahora Vamos Con Bueno perfecto Son Recargué 2.400 CP Y me estoy gastando 2.100 Voy por el emote Vamos Vamos allá Por lo menos Salen el emote Y bueno Nos llevamos entonces El tanque Y el emote Para la colección Vamos a equiparlo Para por lo menos Utilizarlo Un poquitito Por aquí Lo vamos a colocar Bueno No salió El arma secundaria Para la colección No salió La beca Para la colección Y obviamente Aquí Nos detenemos Bueno Un par de giros Extra Más detenimiento Para ustedes Un poquito Más de diversión Para el video De youtube Que ya me Va a salir Larguito Para Editarlo No voy a Comerir si les gustó No olviden Poder De darle Botón de like Y nos vemos El siguiente De a su familia Hasta luego Adiós